Es una raza fantástica por las virtudes de la raza en sí y por la gente de la Hereford. Si una raza no tiene gente, creo que no llega tan lejos. Es un reencuentro social, es un reencuentro técnico, es un reencuentro de intercambio. La incorporación de la raza Hereford a nosotros nos dio algunas ventajas, no vi desventaja en la incorporación, y sí vi ventajas respecto a la porción que nosotros incluimos Hereford en lo que fue la recría. Un F1 que se entornó entre un 10 y un 14 por ciento, 15 por ciento de mejoramiento. Después vimos otros establecimientos en los cuales se le ve mucho lo que tenemos nosotros, que es otro tipo de empresa, pero se le ve el cariño y se le ve el trabajo en la genética de los ganados. Fue todo un comentario del Chillo Bonomi hace muchos años en la Sociedad Agropecuaria acá en Exposición, y él me decía ayer un muchacho de 25, 26 años, dijo, mi hijo, hace el vigor híbrido dentro de tu mismo Hereford, utilizar hasta utilizar el mocho. Lo que noté es esto que vos estás viendo, viste, que te desarrolla de repente en campo, porque acá mira que la comida es muy poca, una racionada de terneros y después es muy poco, todo es campo, manejo, cambio para acá, cambio para allá. Creo que el Hereford es una raza muy versátil, sirve tanto como para producirla en forma pura, como en cruzamiento también. Y decía mi amigo Fede Bacchino, es acá donde nos gusta estar, entre vacas y entre toros. Y entre vacas y entre toros sufren este tipo de lazos y de amistades que la verdad que no tienen un precio.